¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 74 91. Y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena.